¿Jorge Rial la dejó sin plata? El nuevo trabajo de More Rial Los días de Morena Rial cambiaron bastante desde que le declaró la guerra a Jorge Rial, su padre. Al parecer, el conductor de intrusos le cortó el envío de dinero y la joven tuvo que ponerse a ver cómo genera un ingreso para mantener su estilo de vida. Por eso, lanzó un nuevo emprendimiento y, además, busca productor. Mira al final de la nota. Morena sigue dando mucho que hablar ya que su enfrentamiento con su padre y parece no querer dar el brazo a torcer. . De hecho, en los últimos días se la vio muy cerca de Natasha Haidt, que está disfrutando del sufrimiento del conductor de intrusos, a quien escrachó con un audio que revela el trato del periodista hacia su hija. . Mientras tanto, en pleno escándalo con su padre, Morena intenta lanzar su carrera musical. . Y no le está yendo muy bien que digamos. . Primero, fueron los escraches masivos en su fanpage de Facebook, en donde los usuarios le dedicaron algunos mensajes lapidarios. . . En su web, http2.barra barra morenarial.com barra, la morocha se promociona como el ángel del amor. . Pero no está conquistando al público. . . Y para colmo, se quedó sin productor. . . . ¿Algún productor musical con calidad y que no quiera figurar? Fue su pedido en una de sus publicaciones de Instagram, pese a que recientemente, luego de su intento de suicidio, firmó con uno que, al parecer, no le gustó. . . . Además, lanzó un emprendimiento de venta de relojes se viene el día del padre, ¿ya pensaste qué le vas a regalar? Dice en una de las publicidades que hizo de los productos. . . Nuevo emprendimiento. . . . Necesitamos conseguir más importadores directos. . . . Cualquier cosa háblenos al privado.Centrado, escribió. . 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